¿Qué conoce usted acerca del impuesto predial? Tengo yo entendido que el impuesto predial es lo que uno paga por tener una propiedad, sea una casa o sea bien raíz como una finca. Nosotros no conocemos sobre ese tema. Es una cuota que se paga por un lote o por un negocio mensual, trimestral o cada año. El impuesto predial es un impuesto municipal que se paga anualmente y se establece de manera diferencial, tomando en cuenta diferentes aspectos. El impuesto predial es una contribución que pagan las personas, un impuesto que pagan las personas por la tenencia de una propiedad. De acuerdo a la ley 14 de 1983, las personas deben pagar un impuesto predial dependiendo del avalúo de su predio, la zona. Se tiene por acuerdo el consejo del municipio de Urrao y se cobra en base a unas tarifas que están establecidas por acuerdo. Debido a la extensión del municipio, las facturas del área urbana se llevan hasta las viviendas. Para el caso de la zona rural, en algunas oportunidades los presidentes de juntas de acción comunal ayudan con la diligencia. O en su defecto, cada propietario reclama y cancela el impuesto en la Secretaría de Hacienda. Si no le llega la factura, nos llama, se acerca aquí a la Secretaría de Hacienda, que aquí le generamos la factura inmediatamente. El impuesto predial se factura trimestralmente. En el primer trimestre las personas que lo pagan, la totalidad del año, pagan todo el año anticipado, tienen un descuento del 20% sobre el impuesto, estando al día. La Secretaría de Hacienda, en base al acuerdo 002 del 2020 del Honorable Consejo Municipal, está practicando un descuento, una condonación de intereses del 80% en el impuesto predial, en el impuesto de industria y comercio y en las multas de tránsito es del 70%. ¿Qué tienen que hacer las personas para acceder a este descuento? Simplemente es acercarse a la Secretaría de Hacienda y llenar un formulario de solicitud de ese descuento o si está en Medellín, solicitarlo vía internet, nosotros se lo hacemos llegar a un correo. Para obtener alguna información o aclarar dudas, se puede comunicar al 850-2300, extensión 135 o escribir el correo electrónico hacienda arroa hurraoantioquia.go.co. Es importante tener en cuenta que el plazo establecido para realizar las solicitudes y acceder al descuento mencionado anteriormente es hasta el 30 de junio.